¿Ahora? Sí. ¿Puedes duerme? Sí. Me voy a ver. Ahí está. Gloria a Dios. Estoy grabando, Julián. Siempre aviso antes que arrancan a hablar la gente. Cravo todo para que se... No hay problema. ¿Cómo estás, Julián? Bien, bien. Hace tiempo quería... Hablar contigo y... Porque quería más o menos... Ya sabemos con mi esposa. Te cuento más o menos cómo terminamos acá en Argentina. Nosotros somos de Uruguay. Somos un matrimonio cristiano. Yo conocí al Señor en la cárcel. Me convertí en la cárcel aquí en Argentina. Y ahí empecé a ministrar y empecé a servir al Señor. Luego con los años salí y terminé apartando del camino. Luego tuve unas recaídas, volví. La cuestión es que empezamos a servir nuevamente después de un montón de sucesos que tuvimos en nuestra vida. Y hace un año que vinimos para aquí en Santa Teresita, en Buenos Aires. Vendimos todo lo que teníamos en Uruguay. Y vinimos para acá con mi esposa, con mis hijos. Apoyando un ministerio de un pastor amigo que está en Salta, capital. Y bueno, intentamos en Salta. Si tratamos de levantar una obra aquí. Tenemos una casa de oración. Hemos tenido bastante inconvenientes. Pero el problema que venimos teniendo con mi esposa y lo que es la obra es que sentimos como que estamos estancados. Como que no progresamos. Y hay algo que una vez escuché que vos estuviste compartiendo en uno de tus videos. No recuerdo cuál. Pero permanecer en la palabra. Entonces yo siempre recordé la palabra que el Señor me dio. Yo me aparté del ministerio del que nací. Que es el ministerio de la verdadera libertad que está en Salta. Yo me fui y no me fui bien. Después con los años volví a hablar con mi pastor. Nos pusimos de acuerdo, ¿no es cierto? Nos pedimos perdón correspondientemente. Pero yo nunca volví al ministerio. Y he tenido durante todos estos años que no he estado dentro de ese ministerio. He tenido una carga muy grande por volver. Y siempre que he empezado algo a hacerlo siempre tengo ese anhelo en mi corazón. Y he tenido sueños, he tenido visiones sobre eso. Entonces también como que tengo una lucha interna, ¿no? Cada vez que empiezo algo siempre como que me queda postergado. Como que hay algo inconcluso en mi vida que no me ha permitido avanzar. Y en nada que lo que queremos concretar ha podido avanzar en eso, ¿no es cierto? Hace poco nosotros teníamos una mínima congregación. Cuando llegamos de unas 10 personas más o menos y a 50 metros. Te hago una consulta para ver si lo entiendo bien. Entonces, ¿vos ahora estás independiente de esta congregación en Salto o no? Eso no me quedó claro. Sí, estoy independiente. O sea, después de todas las cosas que hemos pasado a nivel de cobertura y todo eso, ¿no es cierto? Nos hemos sentido muy abandonados. O sea que hemos sido muy abandonados. Nos hemos sido apoyados. Porque se supone que cuando uno tiene un matrimonio o una familia que está misionando, se supone que va un apoyo también, ¿no es cierto? No solamente a través de las oraciones. Estamos fundando una iglesia, tenemos niños y hay necesidades que muchas veces también debemos de ver eso, ¿no? Entonces, como ya venimos con un desgaste bastante grande, decidimos que era tiempo de hacer un paso al costado. Yo hace más o menos un mes, cuando te contaba que la congregación que teníamos era mínima, y acá a unos 50 metros vino un ministerio muy grande que tiene poder adquisitivo, bastante economía bien fuerte. Pusieron una iglesia y un comedor y bueno, la mayoría de la gente se fue para ahí y quedamos sin nadie. Entonces, con mi esposa nos pusimos a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Porque no estamos haciendo nada indebido, vinimos a hacer la obra. Entonces, paramos. Yo me metí en un ayuno de 21 días buscando respuestas con el señor. El señor me llevó a años atrás, pedí perdón por un montón de cosas que ni siquiera recordaba. El Espíritu Santo me trajo recuerdos para renunciar aún a relaciones anteriores que había tenido antes de conocer a mi esposa. Tuve que pedir perdón por un montón de cosas que había hecho. Y en ese ayuno, bueno, el señor nos empezó a mostrar algunas cosas. Tuvimos algunas visiones sobre lo que iba a ser el arrebatamiento de la iglesia y todo eso. Y tenemos la intención de continuar independientemente, ¿no es cierto? Pero como nosotros no queremos movernos por nuestro sentimiento, por lo que nos pase. Queremos movernos por lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Y queremos movernos por que el Espíritu Santo sea el que nos impulse a hacer las cosas. No porque yo me sentí mal, porque me quiero ir, porque me hicieron esto, me hicieron aquello. No, no queremos que sea por una reacción de emociones. Y no queremos que sea la voluntad perfecta de Dios, que es la que nos mueve a hacer lo correcto. Ajá. Recuerdo. ¿Y en qué te puedo ayudar, Julián? Bueno, yo quisiera que pudieras orar por mi vida, por mi familia, por mi ministerio. Y bueno, como tu esposa también tiene un ministerio profético y sé que la usa mucho el Señor. También para ver si tenemos una palabra de dirección para nuestra vida. Porque realmente nos encontramos, como te decía, estancados, ¿no? Y mi intención, te digo sinceramente, es volver a hablar con el pastor que tenía yo antes, con mi primer pastor de allá de la verdadera libertad, para retomar, ¿no es cierto? De Salta. Sí, aunque no vuelva a Salta, ¿no? Pero permanecer bajo esa misma línea ministerial para no estar apartado. Pero no son la misma gente que me describiste como... No, son otra gente, son otra gente. O sea, ¿no son la gente que te abandonaron cuando estuviste haciendo el ministerio? No, el ministerio yo lo abandoné en realidad por una discusión. Hace muchos años era joven, inmaduro, y hubo una serie de problemas dentro del ministerio con otros consiervos que estábamos llevando adelante la obra. Y por inmaduro discutí con el pastor y yo me aparté del ministerio, abandoné, lo dejé. Ni siquiera tuve un periodo de... ¿Y quién era entonces que dijiste que no te dieron apoyo o cobertura? Yo me vine para acá porque un amigo pastor que está en Salta, ¿no es cierto? Oramos porque nosotros estábamos atendiendo las cárceles en Uruguay, la cárcel de Durán, la cárcel de Canelones, estábamos asistiendo ahí con ese ministerio. Y el señor orando nos mostró que teníamos que venir a Argentina, no específicamente acá, pero que teníamos que volver, ¿no es cierto? Y bueno, como abrió una puerta al señor para venir a través de este ministerio, acá a abrir la obra, nosotros vinimos, venimos todo y vinimos para acá. Pero a lo que voy... Es otro pastor de Salta. Sí, es otro pastor. Los dos son de Salta. Los dos son de Salta. Y una es una línea que a usted le gusta y la otra de que te separaste, no sé cómo decirlo. En realidad no es que me guste o no me guste. Dios me llamó adentro de una cárcel, mándala. Entonces, mi corazón siempre fue inclinado hacia ese ministerio y lo que es la problemática social. No es cierto, todo el desarrollo del ministerio Dios me lo dio para trabajar en esa área. Y yo cada vez que estoy en algún lado que voy a testificar o que me invitan algún pastor amigo a predicar en su iglesia, siempre estoy testificando de dónde me sacó el señor, como corresponde. Y lo primero que hago cuando llego a un lugar es preguntar dónde está la cárcel, porque tengo que ir a ese lugar para dar testimonio de que Dios puede cambiar las vidas y transformarlas adentro de la cárcel aún. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que nunca pude sacarme del corazón. Dios me dio una visión en la cárcel de que el ministerio empezaba allá en la cárcel en Salta y que yo iba a desarrollar, teníamos palabra profética para poder seguir en ese ministerio, que éramos pilares de ese ministerio. Y yo me aparté y nunca más pude volver. Y todos esos años que estuve apartado, cada vez que, o sea, apartado del ministerio, ¿no es cierto? Cada vez que estaba emprendiendo algo, mi corazón como que tenía esa carga, como diciendo no terminaste, estás haciendo la obra pero no estás en el lugar correcto, no estás guardando la palabra que yo te di, el llamado que yo te hice no es para que vos estés acá, vos tenés que estar en otro lugar. Y por más que estaba haciendo la obra de Dios, por más que estaba llevando adelante el ministerio, no estaba en el lugar correcto, en el lugar de la palabra donde fui llamado. Y eso me ha tenido con bastante carga y bastante aflicción, ¿no es cierto? Y cuando pasó todo esto de la división de la iglesia acá en Santa Teresita, con mi esposo nos pusimos a pensar de que podía tener algo que ver todo esto que había quedado pendiente, ¿no? Entonces, más que nada, estamos buscando una dirección para ver si permanecemos acá o tenemos que volver al mismo ministerio donde estábamos. ¿Y qué pensás dónde deberías estar cuando dijiste que no estás en el lugar donde tienes que estar? ¿Qué pensás dónde deberías estar? Y yo, en mi corazón, tengo la carga de estar ahí en Salta. Ese es el lugar donde yo sé que vamos a fructificar y donde el señor mostró en la visión. ¿Y por qué no estuviste en Salta? ¿Por qué estás en Buenos Aires? Primero, porque no se dio todavía la posibilidad. Tengo que mover toda mi familia. Tengo cuatro niños pequeños. Y bueno, imagínate, nosotros nos vinimos de Uruguay para acá. Y de acá tengo que irme a Salta. Son casi dos mil kilómetros. Tengo que buscar un lugar donde ir. Un lugar donde iré a Buenos Aires, una casa. Y tengo que primeramente viajar yo y ver cómo sustentamos todo ese inconveniente. Y tengo que buscar escuela para mis hijos y un lugar para vivir también. Entonces, también está toda esa traba, ¿no es cierto? Pero lo que no entendí es, cuando vos fuiste a Buenos Aires, ¿vos tenías la convicción de estar en otro lado? ¿Vos tenías la convicción de no ir a Buenos Aires, que deberías estar en Salta? ¿O cómo fue? No, yo creí que lo que el Señor estaba haciendo antes de llevarnos a Salta era traernos para acá. Pero yo siempre proyectaba que este iba a ser un paso para que podamos terminar donde Dios nos quería en realidad, que era en Salta. Bueno, ¿y qué pasó ahora? ¿Se manifestó otra iglesia al lado de lo que ustedes hicieron? ¿De toda la gente se fue? Sí, como a 60 metros cruzando la calle, vino un ministerio grande de Buenos Aires y pusieron una iglesia y un comedor. Y la mayoría de la gente se fue para ahí. Y nosotros quedamos solos. Bueno. ¿Y tu esposa y vos, los dos están bautizados en el Espíritu Santo? Sí. ¿Tienen algún don? Y yo predico la palabra y en algunas oportunidades el Señor me ha dado palabra profética para transmitir a algún que otro hermano. Pero no soy profeta, o sea, el don opera a través de la administración, eso lo he sentido, ¿no? O alguna palabra de ciencia que también ha bajado por el Espíritu. Y mi esposa, ella, el Señor siempre le está hablando a través de sueños y se levanta en la madrugada a la hora que sea y va a la carpetita y escribe todo lo que el Señor le dice. Siempre el Señor le habla de esa forma. Y lo que ella tiene es, ella puede percibir lo que le agarra un dolor en alguna parte sin que ella tenga la dolencia y resulta que siempre hay una persona que le duele en ese lugar. O sea, como que recibe lo que otra persona está sintiendo. ¿Y ella pidió dones de sanidades a Dios? No, nunca, nunca pidió, no. Bueno, se lo recomiendo entonces que pida un don de sanidades porque aparentemente está hecho para eso. Si ella siente problemas de otras personas y parece que todavía no tiene remedio para tratar eso. No puede hacer nada con eso si no tiene para remedirlo, ¿cierto? Amén. Así que, así que recomiendo que pidan juntos, que ella lo pida. Y como matrimonio que pides para ellos también como marido. Dones de sanidades al Espíritu Santo para que se saluda. Amén. Y por otro lado, lo que me pregunto un poco es, me hace ruido que toda la gente se va a otro. Si usted está ministrando y todos se van, me hace ruido, ¿me entiendes? O sea, no me parece normal que todo se va. Mi esposa había tenido un sueño antes de que pase eso. Mi esposa soñó que en el lugar donde hoy hicieron esa edificación, que hicieron un salón para las reuniones, venía como una especie de tsunami, como un viento recio, como un remolino, como si fuera un tornado, y que levantaba todos los bancos, todos los bancos volaban hasta el cielo y parecía que venía un arrebatamiento, pero no llegaban a ningún lado y caían de golpe, y se reventaban contra el piso, se lastimaban todos. Y lo que está pasando ahora es que los hermanos han vuelto de a poco, y no vienen a congregarse, pero lo que interpretamos es lo siguiente, que ellos no saben cómo hacer para volver, porque lo que mi esposa recibía era que esa obra no era una obra de parte de Dios, que era una obra de los hombres, ¿no? Y bueno, el Señor le había dicho a ella, yo siempre trato de que cuando a ella me dice que el Señor le mostró o que tuvo un sueño, tratamos de orar y ver la confirmación a través de la palabra, o esperar que el Señor me vuelva a hablar a mí, o que me diga a mí, o que me muestre a mí, para que sea una confirmación de lo que realmente es. Y que ellos iban a volver como mal, como heridos, como desahuciados. Y el otro día, hablando con una de las hermanas que se congregaba acá, el esposo me contó, porque un hijo de ellos está con ellos ahí trabajando ministerialmente. Y me dijo que él le había dicho a los hermanos que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo porque tenían ganas de hacerlo, pero que él veía que no estaban consultando a Dios, que no lo estaban involucrando al Señor. Como ellos tienen la capacidad adquisitiva para poder edificar, para poder hacer, estaban haciendo, pero ellos no estaban consultando a Dios y era tiempo de Dios y había que hacerlo. Y desde noviembre quedó todo trancado eso, ¿no? No han podido hacer más nada. Sí, no sé, no puedo decir nada porque no sé qué iglesia es ni nada, así que no puedo decir si es de Dios o no. Si ellos hacen comedor para dar comida a alguien, no lo veo mal, mucho más, no puedo decir. Amén. Eso es lo que yo también veo. Yo le dije a mi esposa, ellos están haciendo la obra también. Nosotros no podemos, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, dice la palabra también. Pero yo le dije que ellos estaban haciendo la obra también. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es si nosotros estamos haciendo lo correcto, si estamos en el lugar correcto o si Dios nos quiere hablar algo a través de todo lo que pasó. Y ahora otra pregunta. ¿Vos pensás que tienes un llamado de qué? De pastorear. ¿Cuál sería tu llamado? Este, yo te digo sinceramente, a mí nunca me han ordenado ministerialmente en ningún ministerio. A mí me llamó al Espíritu Santo en la cárcel, me bautizó en la cárcel, el Espíritu Santo, y me llamó a ministrar. Yo empecé como ministro de alabanza en la iglesia, y después empecé a evangelizar. Tenemos ministerio de música también porque soy músico. Y toco la guitarra. Mi esposa es profesora de piano, también de solfeo, entre otras cosas, porque ella es profesional. Y después empecé a evangelizar, porque era la obra que hacíamos dentro de la cárcel, evangelizaba. Y siempre me he movido en eso. Eso suena más como algo evangelista que otra cosa. Seguro. Pero ahora viene mi pregunta, lo que vos me decís de la constitución de ustedes suena como más evangelista, pero ahora me pregunto qué estaban haciendo, me suena, son yo, un poco más como pastoreando, pero no sé si es así. Seguro. Cuando nosotros estamos pastoreando, sí. En realidad estoy yo pastoreando. Mi esposa acompaña. Cuando el Señor me llamó en el ministerio para que volviera a Salta y todo eso, un día tuve un sueño, porque como a mí no me habían ordenado, no me habían impuesto la mano, no habían orado por mí, no me habían reconocido como un pastor, tuve un sueño que salía de la cárcel y había unas personas atrás de la reja que me gritaban ¿Quién te puso a vos como pastor? Me decían. Entonces yo me recuerdo que en el sueño le dije que los pastores no nos levantan los hombres, sino que los levanta Dios y que yo era un pastor, un pastor de cárcel. Y ahí me desperté de ese sueño. Y la particularidad que tienen los sueños cuando son, que reconozco que son de Dios porque me despierto enseguida y con mi corazón muy acelerado, que es lo que me da la convicción de que verdaderamente es el Señor y que me estaba queriendo decir algo a través del sueño. Porque siempre dudé de eso, siempre dudé de ese llamado, siempre dudé porque decía capaz que no soy pastor, capaz que tengo que andar evangelizando, porque es una responsabilidad. En realidad nunca me gustó ser pastor. No sentía una carga de ser pastor. A mí más me gusta estar en el evangelismo, me gusta estar predicando, me gusta ver a la gente venir a los pies de Cristo, me gusta siempre vivir estudiando y viendo las historias de los avivamientos porque fui un apasionado desde que conocí la palabra del Espíritu Santo. Oré mucho tiempo llorando en la presencia de Dios para poder alcanzar viendo todos los testimonios de los grandes hombres de Dios que trajeron avivamiento en la tierra, como Wesley, como Cook, con un montón de evangelistas que trajeron moveres del Espíritu Santo y se manifestaba tremendamente el Señor. Entonces el anhelo de mi corazón siempre fue ese, poder moverme no fuera de lo que están todos los hombres de Dios, sino que me usara Dios de una manera diferente, que no quería ser como todos los demás. Bueno, no estoy seguro si vos estás llamado a pastorear porque no escuché que recibiste un llamado. O sea, escuché que sentiste una convicción que dudaste o que no estás seguro si tienes que hacerlo o no y que en realidad te gusta pastorear, qué sé yo. No creo que sea un problema de responsabilidad porque también es responsabilidad que la evangelización no lo hace mal. Pero la cuestión que me queda por ahora de lo que escucho es la pregunta que me queda es si Dios te llamó por la pastorea o no, porque si no te llamó, no va a funcionar. Entonces si Él te llamó para evangelizar en los cárceles, no va a funcionar. Yo hablé bastante sobre el tema del pastor últimamente y el pastor es el que alimenta a las ovejas. Y no sé si tu fuerza, a veces tu constitución es más, llega el mensaje del evangelio a la gente que estar siempre en el mismo lugar, alimentándolos, porque un pastor muchas veces se queda en un lugar, no va viajando todo el tiempo. Yo te veo más como un bicho, más del aire que de la tierra, para decirlo así. O sea, la gente que va a la alabanza siempre es más airoso que en la tierra, que andan en las notas, andan en la alabanza. Después son simpáticos, comunicativos, eso todo, como vos me lo contás, es muy típicamente evangelista que usa la alabanza para acercarse a la persona y mostrarse el amor de Dios, más tarde, el perdón, y qué sé yo. Así que por ahora, yo personalmente no estoy convencido, no veo la determinación en vos, que vos tenés que pastorear lo que debería haber en alguien que recibió el llamado de pastorear, para decirlo así, ¿no? Pero lo que sí que veo más es más seguridad, como que te veo seguro que tenés que llevar el evangelio a la gente y no tengo duda, ¿entendés? Amén. Y creo, capaz, hay una confusión en lo que es el pastor, en lo que es el evangelista, porque no sé qué doctrina que comiste vos, pero yo acá en Mendoza, por ejemplo, en el poco tiempo que estoy, me encontré que la gente ni siquiera sabe las diferencias de los cinco ministerios para arrancar así, no lo saben. Así que, cuando vos hablaste a un pastor y le preguntaste qué es un pastor, le encontraste con cualquier respuesta para decirlo así. y capaz es una forma de lo que está pasando que te obliga a enfocarte en lo que realmente tienes que hacer es posible, ¿no? Para que no te estanques con algo que no tienes que hacer. porque hay solamente dos opciones. Si vos realmente tenés la verdad, la gente tiene que tener convicción por la verdad que vos tenés cuando estás pastoreando y lo rechazan o lo aceptan. Pero no es que hay una competencia con vos en ese sentido. Si vos estás en la palabra, ¿me entiendes? Pero yo te veo más ministerio de música y pastorea es algo que normalmente no van junto en la misma persona porque es muy difícil estar en el aire y levantar el ánimo de la gente en una forma de alabanza y al mismo tiempo llevar la carga de un pastor porque un pastor normalmente tiene una constitución muy fuerte como tiene muchas veces son personas que ya físicamente son más corpulentos, no sé cómo decirlo en español, son personas que están hechas para cargas pesadas en ese sentido. O sea, muchas veces vos ves a un pastor y si es realmente un pastor del Señor es como una roca, para decirlo así, es como muy como un árbol viejo, para llamarlo así por más que es joven. No sé si me explico. Sí, sí te entiendo. Y a vos no te veo con esa naturaleza, a vos te veo con alas livianitas en comparación. de un pastor, ¿me entiendes? Así que yo no dudo, yo no dudo la buena intención de tu esposa, pero creo que hay una confusión de cómo contestar con vuestra constitución o para decir qué herramientas está vuestra constitución a aportar en el reino de Dios y el resultado debe ser que cuando estás tratando de pastorear y no sos pastor por constitución, te vas a dar cuenta rápidamente porque deberías sentir una sobrecarga que no sabes cómo llevarla para adelante como un caballito más chico que corre rápido pero tiene que sacar un carro pesado y sentir como no sé cómo sacar el carro porque no estoy hecho para eso. O sea, puedo correr rápido si me soltás estoy más rápido que el otro caballo, pero no estoy para hacer fuerza en ese sentido. Claro, pero no es porque es peor que el otro caballo, simplemente corre más rápido cuando está suelto y los otros tienen fuerza a una velocidad más lenta. Así que los dos tienen su derecho y no son muy valiosos, ¿no? Pero ustedes deberían sentir una carga que les hace muy complicado de llevar cuando están pastoreando si los dos están si ella es profesora de piano también anda en las nubes como vos así que ninguno de ustedes es como un bloque de roca para resistir resistir los problemas permanentes que te traen las personas que necesitan que los alimentas, ¿no? Porque cuando vos estás pastoreando vos la das una vez a comer a la oveja y ya está. Vos le das a la oveja y a la hija de la oveja y a la hija de la hija entonces vos tenés en el rebaño familias de ovejas y lo estás atendiendo permanentemente y el evangelista no está hecho para ese tipo de trabajo evangelista corre tira una risa se hace el mejor amigo que después necesito descansar un momento de tomar fuerza corre otra vez y tira otra vez una buena troma en el buen sentido es carismático simpático sabe ponerse en el lugar de la persona pero es más como un pajarito que aterece y después se va a otro lado no se queda siempre en el mismo lugar más más cuando es un evangelista que tiene además de eso un ministerio de alabanza porque un evangelista puede tener una constitución de guerrero que va a las villas y que hace liberaciones se encuentra con los drogadictos y se enfrenta con cosas muy fuertes y tiene una constitución de guerrero es parecido a un pastor es más pesado en su constitución pero igual tiene alas pero tiene alas no es un pajarito chiquito como un colibrí pero es un pájaro igual no es como un pastor que es firme en el lugar y a vos a vos a una persona con alabanza te veo más como una persona que tiene que tiene la tarea de mostrar a una persona en la cárcel la delicadez del amor la delicadez y lo sofisticado lo 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 filigrano que es el ser humano devolviendo esa sensibilidad a las personas que en sus pecados crudos o en sus encuentros violentos perdieron esa delicadez y creen que no existe más que no hay más vuelta y ahí te veo fuerte a vos que vos con el evangelio con el mensaje de la cruz y con la música juntos que vos podés con la ayuda de Dios por supuesto devolver esa perspectiva de una delicadez posible para una persona que es un criminal por ejemplo ¿no? que esa persona recibe a través de vos la visión hey yo puedo volver a la posibilidad de tener una familia normal yo tengo la perspectiva de sentarme y desayunar normal con mi esposa y cambiar como persona puedo dejar la violencia atrás o puedo dejar el abuso atrás o que se yo y volver esa delicadez delicadeza exacto y ahí te veo la voz fuerte de poner de vuelta a través de poesía música arte alabanza alegría restaurar y sacar la persona de una tristeza o depresión profunda te veo fuerte en lo que son personas que tienen demonios de suicidio de violencia de maltrato personas que no se aman a sí mismo y todas esas cosas que no encontras en la cárcel en cada esquina ahí te veo muy fuerte pero no te veo tan fuerte dando comida haciendo el desayuno espiritual cada día a tantas ovejas me tenés con un discurso público con consejo cotidiano de este mundo porque yo creo que vos no sos la persona que puede dar mucho consejo cotidiano de este mundo yo creo que vos puedes dar consejo a una persona que no sabe que no conoce otra cosa que la cárcel que vos le puedes ayudar a una persona que no conoce otra cosa que el mundo de la cárcel que hay otro mundo ahí te veo fuerte pero no te veo tan fuerte que le aconsejes a alguien que está firme y con los pies puestos acá y le decís cómo tiene que vivir o qué tiene que hacer porque incluso creo que hasta y vos ni vos estás tan seguro en esos pasos que venís es tu testimonio pero eso no es para exponerte entonces un pastor muchas veces cuando es una persona que tiene que pastorear muchas veces son personas simples muy firmes que están muy prácticos en la tierra y si no no se van a los nubes sino que aterrizan la gente bueno para ustedes si quieren bueno listo vayan a casa bueno que vos que estás haciendo con 30 años en la casa de tu vieja anda a buscar un trabajo independizarte de tu mamá y haz trago para ella al revés y así entonces como los pastores dan el asesoramiento cotidiano a través de la palabra a la gente para que las ovejas estén sanos y felices pero como le digo no te veo a vos y a tu esposa tampoco porque la gente que anda en la música son muy sensibles y esa sensibilidad lo vas a probablemente perder cuando estás tratando de pastorear porque te van lijando con la rutina y la rutina le destruye la alabanza normalmente cuando hay demasiada rutina vos te vas a cansar y vas a decir no sé cómo seguir no puede hacer cada día lo mismo no sé yo porque el músico el músico necesita regularmente variaciones no puede estar en la misma repetición y hay que hacer alabanza tampoco el evangelista como sos vos 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 es una persona que está hecho para ir con el mensaje del evangelio pero cada vez a través de tu constitución musical vas poniendo el evangelio en diferentes paquetes haces diferentes paquetes con diferentes folias una vez lo haces con una folia metálica azul para esta persona con un moño dorado y otra vez cuando evangelizas lo haces con otro paquete siempre vas variando y buscando lo que necesita la persona individualmente y usas esa creatividad musical para llevar el evangelio que es muy bueno pero no es lo que hace pastor eso te ayuda amén amén si en realidad también este tenemos un proyecto para trabajar con los niños y todo eso porque aparte entre otras cosas también es abogada mi esposa no puede dejarse acá porque tiene que revalidar el título pero esperamos que podamos tener un tiempo y una apertura también en lo que es en lo laboral para que ella pueda también revalidarlo y pueda también ejercer o trabajar en lo que es en todas estas áreas también de lo que es lo judicial y lo que es el ministerio de lo que estábamos hablando pero bueno la verdad que me trajiste bastante claridad y no lo había visto de ese punto de vista pero bueno la palabra dice en la multitud del consejero está la sabiduría gracias al señor que pone los ministros adecuados en nuestro camino para poder mirá yo estaba por ir a bañarme porque llegué a las ocho y media de trabajar mis hijos se acuestan a esa hora tienen un horario acá cumplimos un horario ocho y media ellos se acuestan entonces con mi esposa podemos tener un tiempo para conversar y para compartir y siempre miro tu estado a veces veo que está ocupado digo no está ocupado no voy a llamar porque seguro que alguno que está con algún problema va a estar liberando a alguno mándala digo deja y hoy miro así el estado tuyo y estaba digo hoy no está ocupado dije señor este es mi momento dije yo y me dijo el ministerio me dio claridad llamá ahora llamá ahora así que bueno gloria a dios usted debe ser una de las personas que respetan mi estado que lo explique todo el mundo llama pero yo se lo tomo en cuenta porque un montón de gente llamaba y recién llegué a casa y vos llamaste y era el momento así que hay otra gente que trató miles de veces y nunca llegó así lo que quería preguntarte lo que quería preguntarte si tenés el don de lenguas Julián tengo muy bien que te parece que haremos en lenguas y y vemos si mi esposa nos ayuda a interpretar tus lenguas para ver dónde estás y para ver si eso comenta un poco lo que hablamos recién para que tengas para que lo tengas claro que tienes que hacer porque yo más que nada veo que necesitas claridad así que antes voy a orar un segundo si te parece amén señor jesús en tu nombre quito cualquier espíritu de confusión sobre la vida de Julián y su esposa le pido que le des revelación sobre su propia naturaleza que ellos entiendan quiénes son en vos que está más que claro que ellos tienen muy buenas intenciones pero también está claro que ellos no no tenían presente 100% todavía cómo es su constitución y cómo pueden usar sus talentos para aportar en tu reino y te pido que le des esta claridad a partir de hoy le manda a sus santos ángeles lo que hace falta para que le abren a los oídos a los dos abre los oídos espirituales en el nombre de Jesús le quito cualquier misión demoníaca de cualquier espíritu todo el mundo que le quiere llevar a una decisión que no es de Dios aborto esas misiones que no le hablan más porque el sueño que quieren inspirar que no es de Dios cancelo en el nombre de tuyo Jesús también cualquier idea que venga a su mente que viene el diablo que quiere destruir su economía en el nombre de Jesús lo cancelo además de eso corto los lazos con los hombres te pido Padre que levantes el llamado verdadero que vos tenés pensado para él y que lo haces totalmente independiente de ningún hombre que no tenga expectativa de ningún otro ministerio porque si vos lo sostenés no necesito a nadie solamente necesito a vos y creo que no estás acostumbrado a eso la cobertura verdadera sos vos el pastor verdadero no hay nada que romper esta cobertura así que cualquier sobrevaliación doctrinal demoníaca en lo que es el tema de cobertura que es figurado una única vez solamente en la Biblia ese sobrepeso que no viene de tu parte cancelo en el nombre de Jesús un autoconfianza en él un espíritu de autoconfianza en tu espíritu en tus recursos y en el tiempo que vos le das y te pido también que le das discernimiento para que él sepa cuando es el momento de moverse cuando es el momento de actuar también le pido discernimiento y misericordia para que él no vea otras personas que no se dejen atentar de ver otras personas que hacen comedores o lo que sea como enemigos sino que le des discernimiento que él pueda separar que está bien que hacen los demás y que está mal lo que hacen así que le pido ese discernimiento también le pido que le des más sabiduría para que no tomen decisiones que tengan malas consecuencias como están parados en el mundo porque sabemos que no es muy sabio y sin el título validado en otro país sin la posibilidad de tener otras opciones no es sabio así que por algún motivo algún motivo alguien se metió en el intermedio ellos pensaban que lo hacen para vos Dios yo estoy convencido que ellos creyeron que lo hacen para vos pero igualmente las decisiones que vienen de ti siempre son sabios y nunca son decisiones que nos dejan en el aire eso no es la forma como vos trabajas sino que la seguridad proviene de ti y la confianza proviene de ti padre así que todo lo que es una seguridad falsa todo lo que lo dejó colgado en el aire toda la confianza que él puso en el hombre lo desviamos a ti cristo que los ojos tienen que estar puestos en vos como dice la escritura así que se lo repito en este momento para este matrimonio rompo cualquier maldición económica sobre ellos te pido perdones por los pecados que cometieron no sé cuál es la razón por qué estaba en la cárcel pero tú lo sabes padre te pido perdón por su familia y santifico la sangre de Julian en este momento santifico sus pensamientos y su corazón dale en el espíritu de temor y referencia a Dios para que no vuelve nunca más a hacer cosas necias en tu nombre te amamos padre te agradezco por este contacto y te pido por favor que nos muestras que está en el corazón de Julian para que él puede tomar una decisión que está 100% apoyada por tu parte y que no depende de ninguna persona que camina en esta tierra amén gloria 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 te introduzco a mi esposa a Julian amén hola como estás bendiciones mucho gusto bendiciones a Elia mucho gusto bueno vamos a ver que que interpreto de tus lenguas sí amén amén dame un segundito gloria Jesús alelu entonces vas a decir de de a frases de a frases en lenguas así yo puedo acordarme de la interpretación sí como como un traductor amén amén o o balís maná kirebe kent anam shot remes ya bien te veo en el espíritu el señor me está mostrando tu espíritu en el ambiente espiritual y alrededor tuyo veo que hay varias opciones para elegir ese es el estado tuyo actual ahora que el señor me muestra como que hay varias decisiones posibles que se pueden tomar de acuerdo a tu situación un poco más amén el señor me está mostrando el señor me está mostrando que tenés temor de tomar cualquier decisión vos te estás mirando todas esas decisiones pero tenés miedo de decidirte por alguna de ellas por temor a equivocarte bien ahora el señor me muestra que desde hace un tiempo venís tratando de encontrar respuestas en la biblia en la palabra o sea trataste de evaluar cada decisión y fijarte si en la palabra podías encontrar si era esa la decisión que tenías que tomar o no pero no la encontraste amén bien bien entonces a raíz de esto entró la confusión en tu mente en algún momento cuando viste que había diferentes posibilidades digamos para caminos para seguir y no supiste cualquier tomar cual tomar la confusión el enemigo te puso confusión en tu mente y te pensaste a sentir mareado digamos que con el tema de las decisiones como que no supiste qué hacer y eso generó este problema espiritual que es confusión amén el señor también me muestra que no solamente intentaste buscar las respuestas en la palabra sino que intentaste buscar las respuestas a solas con Dios porque veo que lo estuviste buscando a solas al señor creo que en tu habitación o algo así y intentaste ir y preguntarle al señor señor que sea tú revelándome qué tengo que hacer porque tengo confusión me siento perdido estoy mareado la gente viene a mí y yo no sé qué hacer con ellos porque te veo como que la gente fue a vos ciertos grupos de gente y vos no entendiste qué estaba pasando entonces lo bueno es que el señor me está mostrando que vos lo buscaste que buscaste las respuestas en la biblia lo cual le agrada y que buscaste su presencia para encontrar las respuestas y ahora vemos como sigue sin embargo sin embargo yo veo veo que cuando vos buscabas la presencia del señor a solas preguntándole a él que tenías que ser para que sea él guiándote veo que el señor Jesús estaba escuchándote lo veo a él que literalmente estaba ahí en el espíritu pero aparentemente él no no te estaba indicando tenés que ir para allá o tenés que ir para acá porque me parece que había algún problemita pero a ver habla un poquito más así lo confirmo ¿sí? lo que pasó fue esto el señor que estaba escuchando todas tus peticiones él quería responderte pero no pudo porque en un momento vos le abriste el lugar a la confusión o sea la confusión hizo como una barrera entre la comunicación entre el señor y vos ¿se entiende? como que en algún momento abriste la puerta sin querer pero abriste la puerta a este ataque demoníaco de la confusión entonces esto que calculo que debe ser un espíritu porque lo veo en tu mente hizo te bloqueó poder escuchar al señor él estaba ahí y él quería darte claridad pero esta barrera espiritual como que cortaba la comunicación entre él entre él y vos ¿se entiende lo que digo? Amén Amén ¿sentiste eso? Sí en realidad yo tenía un anhelo muy grande de tener un lugar para el señor como vos decías preparé tengo un cuarto de oración donde yo me meto a orar me meto a buscar a derramar mi corazón a llorar en la presencia de Dios buscando la guía y en este tiempo de ayuno que siempre trato de ayunar el mayor tiempo posible que puedo para poder buscar respuesta y eso he pasado por ese periodo y en realidad han venido muchos pensamientos a invadirme lo que no me dejaba una claridad también de escuchar la voz clara del señor ¿no es cierto? el señor me habló en varias oportunidades durante el tiempo de ayuno y de búsqueda pero en un momento perdí la perdí la conexión y eso bueno el señor está revelando ahora que es un problema espiritual o sea hay un espíritu de confusión que entró y que te cortó esa comunicación ahora habla un poco más o querés que hable yo o intérprete voy a hablar un poquito más y después hablamos con el espíritu entonces habla un poco más y después te ayudamos con ese tema dale aleluya aleluya sigo viendo lo mismo pero de otra manera o sea te veo orando buscando al señor pero había una barrera el señor estaba ahí pero no había comunicación entre ustedes dos es como que vos le hablabas y tus palabras chocaban contra esa pared y él estaba del otro lado de la pared pero tus palabras no le llegaban aunque él sabe todo pero me entendés a lo que voy como que la comunicación interrumpida por una pared en el medio pero hacemos una cosa hacemos una cosa Julián vamos a hablar contra eso amén y después hablamos de vuelta amén gloria a Dios mírame un segundo mírame un segundo no más Julián amén confusión en el nombre de Jesús te reprendo fuego en esta cabeza en el nombre de Jesús Espíritu Santo que malo fuera de la boca confusión salí no sé cómo le abrió la puerta te acuerdas te acuerdas de algo que abriste la puerta a la confusión metiste en algo que te hizo confundir quizás fue alguna conversación escuchaste a alguien que te confundió una invitación fue que me hicieron para Salta de otra parte vino y eso fue lo que trajo también un poco de de confusión y también me hizo que que mirara qué estoy haciendo dónde estoy y perdí la visión quizás de de dónde estaba parado y de lo que estaba buscando en el Señor bueno confusión de reprendo en el nombre de Jesús salida a la cabeza parroco chistán de restar can de restar aquí te quede de haber permitido esa conversación que le trajo confusión no sé abrió la puerta no sé si vos tenés convicción por haber dado demasiado espacio a esa invitación es posible no el problema vino porque esa invitación viene de parte de de otro compañero que es del ministerio de la verdadera libertad este ministerio carcelario o sea él es uno de los que está a cargo allá que me invitó para ir no es cierto entonces cuando yo le dije al pastor que estaba trabajando con él ahora al que tuvo el problema el inconveniente por el cual ahora nosotros ya no estamos más cuando le compartí esto de que me habían invitado para ir a testificar que me pagaban todos los gastos le dije que iba a ir pronto a salta me dijo que si yo me iba con ellos ahí que me olvidara que me iban a dar cobertura y que yo me hiciera cargo de lo que iba a hacer entonces como quedé como medio aturdido en el sentido de decir cómo puede ser que de repente si no voy a dejar el ministerio voy por una invitación porque es un ministerio que es donde yo nací me están invitando para que vaya a una reunión a testificar y doy mi testimonio y muchas personas a través del testimonio mío pueden llegar al conocimiento de la verdad pueden ser liberados como ha sucedido y lo que me generó esa confusión fue eso de que que estoy haciendo y a través de todo eso después vino todo lo que pasó que se fue la gente y que yo me metí en esos 21 días de ayuno donde busqué la línea del señor pero como tenía todo esto fue lo que lo que no me dejaba tener ese contacto con el señor yo sé que él estaba ahí la presencia del espíritu santo era tangente en algunas oportunidades cuando yo estaba orando en la madrugada pero no no sé qué fue lo que pasó no sé qué fue lo que pasó y este y bueno y quedamos como te estoy diciendo que no sabíamos dónde dónde ir ni qué hacer como que quedamos sin dirección como quedamos sin dirección sin saber para dónde ir me quedo sigo con el ministerio trato de levantar la obra me voy para Salta que es lo que hago ¿se entiende? estoy tratando de encontrar el lugar donde vos en contra de la convicción del espíritu santo escuchaste a alguien ¿me entiendes? o sea cuando cuando Dios dice vos tenés confusión porque abriste la puerta quiere decir que tiene que haber un momento en tu pasado donde vos tenías una alerta puesta como que no le das bolilla y vos le diste bolilla igual algo así mi pregunta es si te acordaste de esa situación no me acuerdo porque hay hay un antes y un después hay un momento que vos estás en claridad con Dios y después pasó algo y a partir de ahí no lo perdiste el hilo no lo tenía más claro que hacer ¿me entiendes? entonces este es el momento donde vos abriste la puerta vos dijiste una conversación bueno decía que es esa conversación abriste la puerta a esa conversación y después toda la visión clara que tenías se fue no estaba más claro que hay que hacer ¿me entiendes? entonces Dios no es el autor de confusión sabemos entonces si vos tenías una conversación con alguien que te deja totalmente confundido es porque no es Dios ¿se entiende? sí amén entonces si vos tenías una conversación con alguien que te deja totalmente confundido que te descoloca tanto que no sabes cómo sigue con tu vida decirlo así extremo entonces hay algo para arrepentirse para que yo pueda orar contra el espíritu no sé si me explico cierto amén si vos tenés que sentirte como alguien que tiene un carril donde va el tren y después tener una conversación con alguien entonces y tu mamá le dice no, no estudies abogacía porque bla 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 entonces ya no estás seguro si tenés que estudiar y te quedas confundido y todo el plan que tenías tu master plan se hizo humo en realidad la conversación que yo tuve con este pastor amigo que me invitó fue una como como una certeza y una confirmación porque nosotros veníamos orando con mi esposa para ver si teníamos que seguir permaneciendo acá o teníamos que ir a Salta antes de que pase eso me llamó este pastor de la nada y me dijo que me pagaba los pasajes que me invitaban para que fuera a predicar y a dar el testimonio allá en la iglesia entonces yo le comunico y le aviso al otro pastor de donde estamos nosotros ahora y le dije que iba a ir a Salta que me mandaban entonces él me dijo que si yo iba que me olvidara de estar en el ministerio que yo iba a pasar que me buscara cobertura en otro lado a ese nivel y eso fue lo que realmente me dejó mal porque digo ¿cómo puede ser que si yo estaba teniendo algo y ahora entonces la reacción de él le confundió exactamente exactamente pero esas palabras de esta persona que reaccionó así encontraron su camino en vos ¿me entiendes? no es que él te lo dijo y vos reprendiste las palabras que tenió vos comiste las palabras entraron en vos hicieron sonido ¿me entiendes? yo lo acepté no es claro no es que rebotaron vos lo recibiste ¿me entiendes? y después te quedaste confundido amén sí porque te afectó dijiste que eso no 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 estoy seguro si estamos sirviendo al mismo Dios por lo que vos decís ¿me entiendes? exacta esas son mis palabras esas son mis palabras que le dije a mi esposa entonces estamos sirviendo respondemos a espíritus diferentes le dije a mi esposa porque entonces o yo estoy escuchando otro espíritu o él está hablando por otro espíritu le digo porque como el Espíritu Santo me va a poner una carga a mí le digo porque nosotros teníamos el mismo sentir con mi esposa le digo ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo nos ponga a sentir a nosotros dos que tenemos los dos el mismo sentir y de repente venga a decirnos que es contrario entonces uno de los dos se está equivocando eso fue lo que me generó también la duda y la incertidumbre ¿no? muy bien entonces lo que vamos a hacer es mi propuesta es arrepentirte de haber comido las palabras de este hombre reprenderlos y rechazarlos y reprender esa confusión que entró en vos por causa de dejar de aceptar las palabras que te dio que no las deberías haber aceptado si alguien me viene con algo que no es de Dios yo lo tengo que condenar esas palabras si vos me venís y me decís ah pero si vos vas a testificar en otra congregación nosotros somos por usted no somos más amigos entonces yo te voy a contestar con la palabra y le voy a cortar y le voy a decir acaso no leíste que Jesús estaba predicando en todas las diferentes sinagogas o no lo leíste o que Biblia tenemos en esa si amén seguro acaso no lo leíste o de que estás hablando o vos pensás que son tus almas las ovejas que están ahí estás tan ilusionado que pensás que son tus almas cuando el libro de Ezequiel dice que todas las almas son mías dice Dios Jehová y ahora vos me vas a decir con tus tuyos o que hay que cortarlo directamente con la palabra cuando alguien viene con esas cosas necesitas así que mi propuesta es arrepentirte de haber aceptado esas palabras y rechazar esa confusión y yo oro para vos amén vamos Padre Santo en el nombre de Jesús Señor vengo a tu presencia a pedirte perdón Dios mío por haber aceptado cualquier palabra que me hayan dicho Señor para apartarme de tu plan de tu propósito en el nombre de Jesús yo me arrepiento ahora Señor de haber creído de haber aceptado Señor esa palabra te pido que limpies mi corazón y mi mente con tu sangre en el nombre de Jesús y también suelto perdón Señor sobre esta persona la bendigo Padre te pido que tú no tomes en cuenta nada de lo que me haya dicho porque yo tampoco tomo en cuenta nada de lo que me ha dicho Señor y lo bendigo lo perdono y suelto Señor y corto toda relación humana toda relación Señor se corta ahora en el nombre de Jesús y por tu palabra me declaro libre Señor de toda atadura con el hombre este con cualquier hombre Señor me declaro libre Padre mío Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret te pido en esta hora Señor que estés quitando toda confusión Señor toda palabra que ha sido soltada en contra de mi vida Señor sea anulada ahora yo te lo pido en el nombre de Jesús anula todo lo que ha sido declarado en contra de nuestra vida en contra de nuestra familia en contra de nuestro ministerio Señor sea tú Espíritu Santo obrando en esta hora y trayéndonos la libertad la convicción la certeza de que estás tú obrando que estás tú impartiendo y que estás tú guiando nuestras vidas hacia tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús Amén Amén Confusión en el nombre de Jesús Reboto en el nombre de Jesucristo Fuego en esta cabeza de Julián No tenés derecho aquí de quemo Ángeles santos de Jesucristo queman ese espíritu con antorchas y con fuego Cancelo esa misión de este espíritu todo tipo de mareos fuera de su cabeza Cualquier potencial de dolor de cabeza fuera de su cabeza en el nombre de Jesús Restauración llena con luz esta cabeza en el nombre de Jesucristo Saga confusión en el nombre de Jesús Quebro Cancelo tu misión de tener que ir Quebro los altares en el espíritu de esta confusión Dacuruca Ia Rinderashta Todo altar del reino del enemigo lo destruyo a matillos en el nombre de Jesús en este momento Cualquier papel en contra de Julián en el reino del enemigo lo quemo por el fuego del Espíritu Santo y por el perdón obtenido por la sangre de Jesús en la cruz en el Calvario No tenés derecho sobre la vida de Julián Quebro maldiciones en este momento Amén Muy bien Dale un espíritu de claridad Padre te pido reemplazo cualquier confusión con un espíritu de claridad en este momento en el nombre de Jesús Reciba Ahora vamos a ahorrar de vuelta y vamos a ver cómo cambiaron las cosas Amén Gloria Jesús Bueno a ver oran lenguas de nuevo Amén Y ya para acá tan amazo prequere pequenda y rabashi caraba condené y curibasía y maizaca trabashanda O para acá Mira lo que te pasó lo que te estaba pasando había hecho que el aceite de la unción del evangelismo baje Ahora después de esta oración y después de lo que el Señor reveló y de haberlo restaurado el aceite de la unción vuelve a tomar como fuerza ¿se entiende? Cuando vos estás hablando en lenguas le estás expresando al Señor de nuevo tu sed de evangelizar como que volviste a la fuerza que tenías antes en ese sentido porque yo ahora te vi hablando en lenguas pero en realidad en el espíritu estabas expresando al Señor como que ya quiero hacer eso ya quiero ya me siento un poco más libre ya me siento mejor ya quiero ir a evangelizar ya quiero contar mi testimonio Aleluya Amén te puedo decir que me siento como que me estoy prendiendo fuego Amén Amén Es el aceite de la unción que vuelve a surgir se vuelve a encender fuego la lámpara ¿entendés? Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios un poquito más no completamente no completamente dormido pero esto de los programas que los hombres hacen por sí mismos ¿me escuchás? sin seguir al espíritu y esto que van pasando a la gente como que los van endoctrinando y les van diciendo lo que tienen que hacer les van diciendo cuál es su llamado y muchas veces eso no vino de Dios sino de los hombres te había adormecido un poco en el espíritu ¿me entendés? tanto que a veces venían personas y te decían vos tenés que hacer esto o aquello o aquello o aquello y ya no usabas tu espada como antes ahora demuestra el Señor que después de esta oración como que te levantaste de nuevo y te diste cuenta de lo que te estaba pasando y ahora dijiste adentro tuyo ahora cada vez que me vengan a decir lo que tengo que hacer los hombres yo lo voy a testear y si no es así lo voy a pelear con la palabra del espíritu eso me está mostrando el Señor gloria gloria a Dios aleluya a modo de testimonio te digo que lo que me estás diciendo el Señor me lo mostró hace unos dos días en sueño yo soñé que estaba con un hombre y que el hombre me decía que sacara unas cosas que le estaban impidiendo el camino era una especie de escalera había un matrimonio mira gloria a Dios este matrimonio son ustedes que es lo que estoy sintiendo esa condición y me daban empezaban a darme bolsas 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 se llenaba de bolsas de bolsas de bolsas y eran como que hubiera ropas eran como ropas nuevas que venían en esas bolsas entonces yo quería entrarlas para el lado donde estaba mi casa y este vecino que aparentemente era un vecino parece que le estaba estorbando que yo entrara así entonces me vino a decir sacame la escalera que me molesta y yo le dije a mí ningún hombre va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer porque Dios me dio una orden de hacer las cosas entonces el hombre quedó como asombrado por lo que yo le estaba diciendo y este y ahí este después seguí llevando las cosas y no lo vi más ¿no? pero ahora que me me estabas diciendo esto sobre la autoridad creo que más que nada es eso ¿no? sobre la autoridad que muchas veces yo me he sentido menoscabado en eso también mi esposa también me dice que que muchas veces yo me que no era así que he menguado que como que he quedado como muy sumiso muy que si me dicen que haga algo como que quedé así ¿no? Amén Gloria Amén Gloria a Dios Bueno ahora voy a orar un poco yo ¿dale? Amén Gloria a Jesús Señor en el nombre de Jesús te pido por nuestro hermano Julián y por su esposa y por su familia Padre los bendigo en este momento en el nombre de Jesucristo Señor en este momento abro los cielos que estaban cerrados para ellos Señor en el nombre de Jesús Señor en este momento vuelvo a conectar vuelvo a abrir la conexión entre Julián y el Señor entre Julián y el Espíritu Santo en el nombre de Jesús entre Julián y el Padre Santo en el nombre de Jesucristo toda barrera espiritual que había entre ellos lo destruimos ahora en el nombre de Jesús toda pared espiritual que había entre el Señor y Julián lo destruimos en el nombre de Jesús derribamos esa pared en el Espíritu y establecemos una conexión fuerte una comunicación clara entre Julián y el Señor en el nombre de Jesús toda puerta espiritual que estaba cerrada por haber escuchado a los hombres él ya se repitió en su corazón en estos momentos entonces ahora abrimos las puertas celestiales que el Señor tiene preparado para ellos en el nombre de Jesús y cerramos las puertas demoníacas toda ventana cerrada que estaba por falta de visión espiritual las abrimos en este momento en el nombre de Jesucristo quito todas escamas de mi hermano en el nombre de Jesús escamas en los ojos que el diablo le había colocado para que no pueda ver hacia dónde tiene que ir para que no pueda ver su camino en él y en su mujer las quitamos ahora en el nombre de Jesucristo así mismo toda vela toda venda espiritual que le hayan colocado por manipulación en las iglesias las quitamos ahora en el nombre de Jesús liberto sus muñecas que estaban atadas en el espíritu quito toda esposa espiritual en el nombre de Jesús cuara santa maquia ara saba masquer erike va mantara sebe masta unjo su espalda con aceite del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo lo año con aceite del Espíritu Santo en el nombre de Jesús suara casta masantara cabameste quito toda carga espiritual de su espalda y todo yugo de los hombros en el nombre de Jesús ángeles quiten todo peso toda culpa por no hacer lo que Dios le había dicho ahora mismo él ya se arrepiente en su corazón y señor él está tratando de seguirte igualmente señor se arrepiente de tus errores de haber escuchado a los hombres y no a tu voz padre de no haber obedecido a tu voz en primera instancia señor así que señor ahora perdonalo padre santo intercedo por mi hermano en el nombre de Jesús y te pido que le quites toda esa culpa de la espalda ángeles quiten esa carga espiritual esa mochila de cemento que él tenía en su espalda y en sus cervicales en el nombre de Jesús coloco alas en el espíritu en su espalda para que él a partir de ahora se sienta liviano para que él pueda andar en las cosas del espíritu de nuevo como antes y mejor que antes en el nombre de Jesús te veo nadando en una pileta con agua estás nadando muy ágilmente significa que a partir de ahora te vas a mover mejor en las cosas del espíritu te vas a sentir dice el señor hoy te estoy dando un baño espiritual un refrigerio un refresco en tu espíritu dice el señor cuando salgas de esta pileta vas a salir renovado restaurado revitalizado con fuerza para batallar las mentiras con sabiduría para reconocer con discernimiento para reconocer cuando un hombre viene a confundirte dice el señor y para que no lo permitas para que cortes esas palabras de confusión en el momento dice el señor que te vas a sentir como un joven en el espíritu el señor me muestra que conoces la biblia muy bien dice que tenés una espada bastante afilada dice el señor que ahora como tu actitud en tu corazón ahora es me siento con la espada preparada o sea te veo sentado en el espíritu esperando para ver si llega algún enemigo digámoslo porque son personas que son utilizadas por el enemigo sin saberlo muchas veces esperando que venga alguien con la espada en la mano en el regazo pero también tomadas en las manos preparadas para luchar el señor pregunta ¿por qué dudaste hijo mío? ¿por qué dudaste si conocías bien lo que decía mi palabra? dice el señor yo te dije los versículos y no te defendiste dice el señor cuando vinieron a atarte porque lo que quisieron hacer con vos es atarte me muestra el señor por lo tanto te desato en este momento en el espíritu en el nombre de Jesús toda atadura espiritual y escucho vendas mágicas escucho que te colocaron vendas mágicas gente que se dijo ser de Dios que en realidad estaba colocándote vendas mágicas para que no puedas ver para cortarte la visión en este momento son quitadas todas esas cosas cortada toda cadena toda cadena todo peso que él tenga en sus pies para que uno pueda caminar el camino que Dios le preparó quitamos todas esas cadenas pesos esposas en el nombre de Jesús veo una una viste lo que llevaban los presos antes que es como una cadena con una pelota en la punta en los pies o algo así no sé cómo se llama eso bueno veo que tenías eso ¿eh? como un grillete grillete bueno lo quitamos en este momento en el nombre de Jesús de sus pies gracias Señor por revelarme eso que nunca había visto quitamos ese grillete de sus pies en el nombre de Jesús libero sus pies a partir de ahora los hago más ágiles a sus pies espiritualmente para que él pueda moverse en el evangelismo como cuando era joven que se movía de un lado para otro y no se cansaba y era ágil ahora lo restauro a todo eso en el nombre de Jesús porque el diablo quiso ponerte ese peso en los pies para que no puedas salir a evangelizar como lo hacías en el pasado así que todo eso ahora queda atrás no existe más te veo como dice la palabra corriendo la carrera pero a la vez saltando vallas no sé cómo se llama ese deporte que vas corriendo y vas saltando vallas cada tanto ¿viste? que es como atletismo amén sí carrera con vallas carrera con vallas me muestra el señor dice el señor a partir de ahora vas a correr la carrera de nuevo dice el señor a veces vas a intentar saltar una valla dice el señor a veces vas a intentar saltar una valla y se te van a trabar los pies y te vas a caer dice el señor pero no importa dice el señor porque eso a veces le pasa a los corredores lo importante es levantarse y seguir corriendo dice el señor no te preocupes por los errores seguí adelante y los veo ahora a vos y a tu esposa de frente mirándose cara a cara con las manos tomadas veo un casamiento y veo que cuando se casaron ustedes fueron enfrente del señor o sea que el casamiento o sea que el casamiento es del señor quiso amastar aracabamente dice el señor sabes quien fue el que colocó los anillos dice el señor yo fui el que le coloqué los anillos dice el señor a ustedes yo fui el que los casó dice el señor quiso amastar aracabamente sabes quien es el que cuida de tus hijos dice el señor jesucristo yo soy el que cuida de tus hijos dice el señor jesucristo sabes por qué pregunta el señor porque tu casa está fundada sobre la roca porque tu casa se mueve a través de la palabra dice el señor todas las decisiones en tu casa al menos las conscientes dice el señor han sido o sea son tomadas por la palabra dice el señor pasadas y probadas por la palabra dice el señor por eso tu casa está fundada fundada sobre la roca quisiara amastar senter aquí amastar acebe mansa también el señor me muestra que te han colocado a través de brujería como un lazo alrededor tuyo todo alrededor tuyo así que en este momento cortamos toda esa brujería en julián en el nombre de jesús y quitamos todas esas sacaduras espirituales lo libero en el espíritu libertad para mi hermano en el nombre de jesús coloca por favor las manos así en posición de recibir para arriba las dos en este momento en este momento coloco aceite del espíritu santo en las manos de mi hermano en el nombre de jesucristo abundante aceite y el fuego se vuelve a prender se vuelve a prender fuego como los tiempos pasados señor no te pido lo mismo que antes señor te pido una doble unción en sus manos padre santo aceite del espíritu santo padre el señor dice que vayas que vayas a evangelizar que no te detengas que vayas a colocar las manos en las personas para impartir el don del espíritu santo dice el señor dice el señor cuando hagas eso el aceite va a fluir a través de tus manos el aceite que ya tenías pero ahora va a ser más abundante cuando pongas las manos en los en los que ores dice el señor ese aceite va a pasar espiritualmente desde tus manos a la otra persona con representación del don del espíritu santo el señor dice esa es tu tarea el resto déjamelo a mí dice el señor como siguen las personas después de eso dice el señor no es tu tarea no te preocupa dice el señor al menos es lo que escucho en este momento que tu tarea ahora es traerla las almas a cristo bautizarlas con el espíritu santo también veo también veo echar afuera demonios de las cosas que el señor quiere que hagas el señor dice que utilices más tus lenguas el señor me recuerda el versículo que dice y en mi nombre los que creen estarán fuera de Dios hablarán en lenguas nuevas lenguas sanarán enfermos dice el señor no te hagas estas tres cosas en las calles dice el señor y además con el espíritu santo el señor me muestra que tenés un corazón muy misericordioso un corazón de un tipo de evangelista que tiene misericordia por las personas que cuando van y oran y le presentan el evangelio son personas suaves tu estilo es como suave misericordioso bondadoso como preocupado por cómo está la otra persona dice el señor porque yo también hice tus manos para acariciar espiritualmente a las personas que lo necesitan que necesitan pero que necesitan suelo también dice el señor que es parte de tu llamado como tu estilo las cosas que el señor en tu caso quiso amastar lo unjo también desde la cabeza hasta los pies a mi hermano Julián aceite del espíritu santo ahora coloco la mano en su cabeza en el espíritu en el nombre de Jesús por fe y lo unjo y lo prendo fuego en llamas del señor en el nombre de Jesús llamas del espíritu prendido fuego en esta hora de nuevo por el nombre poderoso de Jesús del espíritu en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y el señor vuelve a hablar de tu demonio me vuelve a hablar de tu demonio y ustedes están unidos con tu mujer dice el señor el enemigo ha tratado de separarlos el enemigo ha tratado de poner discordia ante ustedes no ha podido porque ustedes están unidos a través de Cristo dice el señor porque eso no te puede porque ustedes no vienen esto y fundamentados en él y en su palabra el enemigo ha tenido éxito el señor quiere que lo sepas y que seas consciente de eso ya podés relajar tus manos aleluya ahora en tu corazón tu corazón aún hay algunas cosas que te voy a sonar así que ahora voy a orar por tu corazón en el nombre de Jesús quito toda espina del corazón de mi hermano Julián ahora sano todo dolor toda tristeza del pasado toda tristeza de la figura paterna de cuando era chico ahora en este momento quedo restaurado veo tu tristeza que tenés que dejar ir en este momento soltá todo eso soltá toda la tristeza escondida si hay que llorar llorá déjala ir entregásela al señor para que él te sane para dejar ese espacio vacío así que tristeza cancelá mi corazón quedé expuesto en esta hora y mi hermano a partir de ahora te va a empezar a luchar te vas a tener que ir de este templo porque yo no creo sano mi corazón en el nombre de Jesús y reúnen esa tristeza por un espíritu de gozo por un espíritu de alabanza de alegría en el nombre de Jesús si estás así te veo tocando la guitarra el señor dice que tus dedos están ungidos para tocar la guitarra veo aceite entre medio entre medio de los dedos cuando estás tocando la guitarra sienta la silla más tarde nuevamente la silla más sonto vuelvo a prender fuego sus dedos cualquier fuego que el enemigo quería apagar en sus dedos para que no alabe al señor como corresponde como el señor tenía planeado ahora lo enciendo de nuevo en el nombre de Jesús y duplico esa unción en sus dedos en el nombre de Jesús que tengan más velocidad sus dedos que se muevan ágilmente que sea un espíritu usando utilizando sus dedos para alabar al señor en el nombre de Jesús con más libertad que antes dice el señor con más libertad vas a jugar ahora aleluya suvar kava 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 tu carga que tenías hoy ha sido quitada dice el señor tu espíritu ya está más libre veo que viene una bendición material también a tu vida es algo que te va a sorprender algo que te van a regalar o algo que te van a facilitar algo aparentemente bastante importante en lo material que te va a sorprender y que vos te vas a dar cuenta que es la obra de Dios dice el señor creo que tiene que ver con la vivienda no hay nada imposible para mí dice el señor a lo que a vos te parece grande para mí es pequeño dice el señor solamente muevo el dedo índice dice el señor y puedo transformar todas las cosas y veo que te entregan una llave vas a estar muy contento dice el señor cuando te entreguen esa llave dice el señor esa casa va a ser mi casa dice el señor yo voy a estar ahí va a ser una casa va a ser una casa que va a estar llena del aceite del espíritu santo veo y también veo como que tu vida económica va a empezar a cambiar a partir de ahora va a mejorar veo que no te va a faltar en qué tengas que andar no te va a faltar casa no te va a faltar auto dice el señor a partir de ahora vas a ver el camino suavizado como que las cosas no hay tantas trabas como que las cosas se van a mover se van a dar pareciera como más fáciles más abiertas las puertas suar sienta sienta y dice el señor no dejes entrar la duda en tu corazón recibilo no permitas que la duda recibe la duda recibe la duda recibe la duda dice el señor esto se da por causa por causa de que hoy abrimos los cielos en tu vida los cielos que estaban cerrados hoy fueron abiertos entonces van a empezar a llover bendiciones a tu vida espirituales dice el señor que no te preocupes cuando tus hijos van a la escuela parece que hay cierto cierto como nivel como de un poquito de preocupación cuando tus hijos tienen que estar en el mundo o algo así cuando tienen que ir a la escuela con tu corazón no te cuesta un poquito vamos a estar pensando ensuciar dice el señor que no que no te preocupes por esas cosas porque dice el señor la clave está en que lean la biblia permanentemente porque cuando ellos vuelven de la escuela cuando ellos vuelven de estar en el mundo cuando ellos leen la palabra o ustedes leen la palabra el espíritu se limpia entonces van vuelven y se limpian otra vez la palabra ¿se entiende? gracias señor por esa revelación porque nos ayuda como padres a todos señor gracias señor y dice que no te preocupes porque ellos están en mis manos dice Jesús y hay ángeles que están cuidando el señor manda ángeles no te olvides de las cosas espirituales porque también el señor me muestra que sos bastante intelectual te gusta mucho estudiar la biblia entonces dice el señor eso está bien pero no te olvides también de que hay cosas espirituales que a veces te cuesta y te olvidas un poco de que hay ángeles por todos lados te cuesta acordarte de que Jesús está realmente en el espíritu en todos lados ¿me entiendes? como confiar en ese en ese en ese área entonces el señor te dice no te preocupes no dejes entrar la preocupación a tu mente y dejámelos a mí y seguilos instruyéndolos en la palabra que eso mismo los va a ir limpiando Amén Gloria a Dios así que a partir de ahora veo poder veo que vas a orar por las personas con poder que vas a evangelizar con poder ya estás sintiendo más poder que antes en el espíritu me muestra el señor así que no dudes cuando sientas que tienes que imponer las manos en alguien hacelo hacelo con fe hacelo con confianza que el señor está en esa obra que le quieras decir a mi hermano en este momento señor lo recibimos si no te damos gracias por todo Jesús el señor me muestra que tu casa está rodeada por un círculo de fuego que nadie les puede que nadie puede entrar en este momento dice el señor que están protegidos dice el señor acá vamos a estar dice el señor dormí tranquilo dice el señor porque a veces eso como tenés algunas preocupaciones con tu familia y esas cosas el señor dice no, no no te preocupes dormí tranquilo dice el señor acostate a dormir porque el círculo de fuego que está alrededor de tu casa los protege veo una puerta que se abre creo sentir que lo que contaste sobre salta viene del señor y que esta puerta que veo es la puerta que se abre para ir para allá y escucho la palabra confirmación y veo que esto va a bendecir a varias personas esta puerta que se abre en salta va a bendecir a varias personas dice el señor así que dice el señor dejate fluir por el espíritu porque el espíritu te guía dice el señor seguí la guía del espíritu nada más no tenés que hacer nada señor pensar nada extra o planear las cosas el espíritu mismo te va a ir llevando mientras vos permanezcas en él gracias señor por todo lo que hablaste por lo que hiciste hoy con mis hermanos señor en el nombre de Jesús te damos las gracias señor no te olvides de alabar al señor con la música dice él te olvides de cantarle en todo tiempo de tocarle la música porque esos son tus momentos de descanso porque el diablo quiere atraparte por la mente siempre por la mente quiere entrar el diablo en tu caso entonces dice el señor cuando vos me alabás todos esos demonios que te quieren atormentar se van no tienen entrada y tu espíritu descansa y tu mente se desenreda de los de los quehaceres diarios ¿sí? amén amén gloria a Dios gracias gracias Jesús bendito Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi alma te alabas mi alma te alabas bendito oh santo santo gloria a Dios 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 aleluya 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 ay Dios mío Dios mío ustedes no se imaginan cómo estoy yo vecinos no tienen ni la menor idea me estoy prendiendo fuego fue algo tremendo todo lo que el Señor nos confirmó y lo que habló por boca de Noelia fue tremendo cómo confirmó esa palabra de la casa de lo que nosotros estábamos esperando y orando con mi esposa porque en realidad esta casa no es nuestra esta casa es de la persona que vinimos a estar y estábamos orando y buscando en el Señor de que nos tenemos que ir así que bueno orando para que el Señor también nos confirme de que de dónde porque también hay que tener un gasto y todo pero bueno ya nos confirmó todo el Señor así que gloria a Dios gloria a Dios cuando vos estabas diciendo por el Espíritu que la gente iba a ser impartida por el Espíritu Santo y valor civil cuando el Señor me llamó una de las palabras que me dio fue esta el Espíritu el fuego de Dios viene por tu mano pero si se apaga Dios te lo va a demandar a ti me había dicho el Señor hace muchísimos años cuando me llamó y esto es una confirmación y otra de las cosas que teníamos es un anhelo muy grande por los niños para que el Señor me mostraba que en el Ministerio de nosotros hay señas particulares en ciertos ministerios uno que conoce la vida de Anacondia sabe que tiene frases que son muy de Anacondia o cosas que suceden en la liberación de como como una marca registrada que Dios pone en cada uno de los siervos y el Señor nos mostraba que una de las cualidades que íbamos a tener era el bautismo del Espíritu Santo en niños que es el anhelo de mi corazón porque tener niños llenos de Espíritu Santo orando intercediendo en la presencia de Dios es algo glorioso ¿no? sí hermoso 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 qué bendición que ha sido para mi vida hermano la verdad que el Señor el Señor contesta si nosotros nos pecamos siempre nos contesta así que gloria a Dios estoy feliz estoy muy contento estoy alegre estamos contentos por ustedes así que sigue adelante nos desmarchen ya le voy a mostrar el video a mi esposa cuando lo suba para que lo pueda ver y ella también reciba la palabra y pueda también ser impartida ahora te paso el link no sé si lo voy a subir pero te paso el link ahí en el Skype que lo puedes descargar ¿sabes? bueno bueno mandala bueno que Dios los bendiga mucho los amo en el Señor son una bendición Dios los puso en mi camino porque siempre estaba mirando los videos siempre suelo investigar un poco ¿no? y primero vi el testimonio de Noelia y después digo pero ¿quiénes son? como vos dijiste en uno para que vos te presentaste después fui vi tu testimonio vi el testimonio de Noelia y le conté a mi esposa porque mi esposa tuvimos 10 años en Uruguay tratando de que ella sacara de su mente de que Dios la iba a usar como abogada ella tenía que romper el diseño de ella de todo lo que había estudiado porque desde niña estudió piano sorfeo profesora de inglés todo eso y se profesionó y estudió toda su vida y pensando que eso lo que iba a usar Dios era a su favor y cuando yo le mostraba el testimonio de que Noelia tenía la academia de baile y todo y todo como había roto todo eso ella como que quedó como muy impactada si bien ya el Señor estaba trabajando para poder romper la estructura porque no es nuestro talento lo que usa Dios sino nuestra disposición y nuestro corazón para que Él pueda hacer la obra porque en realidad la obra de Él nosotros no somos nada somos siervos inútiles necesitamos de su gracia y de su misericordia para poder obrar así que bueno una bendición muy grande los bendigo que el Señor les añada cada día más bendigo su descendencia hasta la tercera y cuarta generación que sean benditos que sean prosperados que sean levantados que Dios los siga usando grandemente en este tiempo en el nombre de Jesús y que este año sea de mucha victoria muchas gracias bueno mandarle un abrazo muy grande en Cristo a tu esposa de parte de nosotros y las cosas que más nos cuestan dejar son que hacen a Dios que se mueve en nuestra vida o sea lo que más nos cuesta dejar atrás es lo que más libertad nos da para servirle y a veces uno piensa que lo que uno está construyendo por su propio horizonte es lo que él quiere usar pero muchas veces resulta que no que no ni siquiera lo mira no lo quiere directamente a mí me pasó con la música que el Señor me dijo no qué sé yo nosotros hicimos por ejemplo canciones que eran inspiradas por la Biblia hicimos un disco que se llamaba El Paraíso y después cuando me convertí Dios no quería saber nada o sea nosotros pensamos podemos hacer una banda y hablar de la gente a la gente sin nombrar a Dios y así nosotros él con su banda yo con mi banda y el Señor se ofendió que va a hablar de mí sin hablar de mí no quería saber no quería saber nada tenía que dejar todo pero eso es lo que nos cuesta muchas veces de entender que bueno a nosotros particularmente el Señor nos dijo no quiero nada de tu vida vieja nada ni ropa ni tu música ni todo lo que hiciste antes nada lleva solamente de la ropa que te quedan las cinco cosas mejores y todo lo otro no me interesa no me interesa tu pasado no me interesa las cosas corruptas que hiciste nada porque la verdad es que todo lo que hiciste antes que no hiciste a través del Espíritu de Dios es corrupto todo claro es verdad es verdad sí este bueno sí yo la música que hago es música mía o sea cuando ministro ministro siempre tengo un repertorio voy buscando siempre trato de de tener referencias de siervos que tienen un ministerio y un testimonio ¿no? porque sabemos que hay de todo en la vida del Señor y es un tiempo peligroso de mucha apostasía y de muchos falsos profetas y tenemos que filtrar las cosas también todo bien pero este yo tengo muchas canciones que son mías que el Señor me las regaló y las voy guardando cada vez que el Señor me da una melodía porque yo compongo de esta forma hay músicos que escriben la música o las canciones y yo soy empírico nunca estudié música o sea que lo que aprendí lo aprendí de oído y todo lo que sé de música lo aprendí porque soy autodidacta lo sabemos lo primero lo primero que dijo mi esposa cuando llamaste autodidacto entonces claro mi esposa es muy estructurada en el sentido que necesita una partitura necesita esto pero yo trato de explicarle claro ya lo incorporé es parte de mi naturaleza entonces yo agarro el teclado y le digo no es así Natalia le digo es así y le trato de explicar a ella y ella necesita tener la partitura entonces este filtro muchas veces cuando voy a administrar algunas adoraciones y algunas alabanzas que más o menos yo siempre toco cosas de la década de los 90 del 80 cuando estaba el avivamiento a full que había unos ministros bastante reconocidos y trato de administrar con esas canciones soy más de como soy de la década del 70 ya soy bastante grandecito me manejo con esas alabanzas más viejas así coros de avivamiento y esas cosas y para administrar siempre uso ministros que están en el mover del espíritu ahora o siempre trato de poner alguna de mis canciones también me gusta mucho lo que es el espiritual me pongo a tocar una melodía mientras estoy orando cuando voy a administrar y voy cantando lo que el espíritu me da en base de una melodía la mayoría de las veces lo hago así o sea nunca escribí a esa canción el señor me la inspira en el momento y bueno y hemos visto los resultados que el señor trae a los corazones a la vida así que bueno vamos a seguir por esa línea y que el señor nos siga usando mientras te veo mientras te veo el señor me sigue mostrando cosas y veo un cofre lleno de de tesoros que el señor tiene preparado para mostrarte y me parece interpretar que a partir de ahora muchas estructuras viejas van a ser quebradas en tu vida y cuando eso pase y cuando realmente tomes decisiones que te liberen de cosas que el hombre te impuso que no vienen del señor veo que vas a empezar a descubrir estos tesoros espirituales que el señor quería darte y mostrarte y te vas a sentir como un niño cuando le dan un juguete nuevo viste como que wow esto tenía el señor y como sorprendido como sorprendido para bien así que eso me está mostrando el señor todo el tiempo que estabas hablando un cofre con piedras preciosas y con tesoros espirituales que él quiere enseñarte mostrarte que interpreto que son como revelaciones que antes no podías cosas de la palabra que antes no podías entender o no tenías la revelación que necesitabas formas de creo que muchas cosas tienen que ver con doctrina con doctrina que el hombre te impuso que como que el señor nunca lo hizo de esa manera o lo enseñó de esa manera o doctrina palabra que ha estado mal interpretada que te enseñaron creo que el señor va a empezar a trabajar con esas estructuras y cuando cada de esas cosas se vayan rompiendo le va a dar lugar a que el señor te dé nuevas revelaciones de la verdad de lo que habla la palabra y de la verdad de lo que él espera de la iglesia y de nosotros como hijos y todas esas cosas así que interpreto que esos son los tesoros que veo en el cofre amén gloria a dios este te hago un comentario el otro día te acuerdas que vos hablaste sobre el nombre de jesús mandala que hay muchos que salen a judaizar y todo eso y tuve un problema tuve un problema esa semana anterior a la que vos hicieras el video porque está ese canal Shalom 132 que pasan que están judaizando tengo varios amigos que son de descendencia judía que dicen que hay que salir de Roma que hay que volver a la y yo me acuerdo que en una oportunidad cuando Pablo si el señor me traía esa palabra antes de que vos hagas el video cuando escuchaba todo esto de Yahshua del nombre del señor que si no decimos el nombre verdadero no vamos a entrar a la salvación ni nada por el estilo entonces me acuerdo cuando Pablo los reprendió a Pedro porque él mismo cuando estaba con los gentiles era una cosa y cuando estaba con los judíos era otra y hacía que los demás cayeran en el pecado de judaizar también cuando el señor nos libró de la ley y del pecado ¿no es cierto? entonces cuando vos subiste yo estaba orando señor entonces ¿qué quiere decir? que yo toda la vida estuve hablando un nombre que no era y ¿cómo te manifestaba vos? empecé a pensar de esa forma ¿no? y después cuando vos hablaste cuando vos subiste el video me dije confirmado era así dije claro estamos en el camino correcto lo que pasa es que en este tiempo hay muchos espíritus de confusión y estamos en los postreros tiempos y bueno es peligroso también no hay que tener mucha atención otra de las cosas que veo que mucha gente no lee la palabra no tiene conocimiento se recontra se recontra enojan la gente los que están religiosos en una falsa religiosidad se volvieron locos con el video hasta ahora sí sí vi un montón de mensajes que te escribían sí y bueno los fariseos están en todas las esquinas y los religiosos están ahí yo le puse a todo el mundo y le dije bueno mostrame la escritura del evangelio que dice lo que vos estás diciendo no está porque no hay ningún versículo en ningún evangelio que pueda respaldar lo que están diciendo porque si vos quisieras si vos quisieras si Dios quisiera vos podés escribir en vez de Jesús si realmente sería Yeshua suponemos él podría haber dejado escrito Yeshua por ejemplo en el griego lo puede escribir con facilidad no lo hizo así que así que bueno por alguna razón vale yo mi interpretación personal pero no lo enseñé así es es que yo creo que tiene que ver más allá de Jesús tiene más nombres ¿no? cada discípulo que estudia la Biblia sabe que Jesús tiene muchos nombres y títulos no solamente uno ¿no? pero más allá de eso más allá de eso yo creo que también tiene que ver que porque los judíos por sangre rechazaron al Mesías y que Dios Padre no les dio el favor de poner el nombre como estaba no sé para decirlo así lo dejo escribir el evangelio en griego ¿por qué lo hizo así? porque para mí tiene que ver porque los judíos lo rechazaron ¿me entiendes? se me hubieran rechazado capaz fuera distinto pero bueno y por eso mismo la palabra dice que aún sobre ellos está el velo aún cuando leen a Moisés tienen el velo puesto y lo que me venía a la memoria el nombre estaba escondido para los gentiles para todo era el pueblo el pueblo era el pueblo de Israel pero cuando el señor espiró que el velo del templo se rajó de arriba hacia abajo quedó expuesto el lugar santísimo porque solamente se veía cuando estaba el sacerdote el sumo sacerdote pero cuando se rajó el velo se vio el lugar santísimo quedó el acceso libre ya el nombre está revelado ya él dio a conocer al padre ya él lo reveló él es la revelación del padre así que no necesitamos otro nombre y bueno pero bueno es fácil cuando vos reprendes un demonio en el nombre de Jesús el demonio se espanta y vos lo reprendes en otro nombre no te da bolillo ya sabes que algo está mal con el nombre así que sí amén amén yo oro en el nombre de Jesús en español y funciona las oraciones funcionan él contesta cuando yo oro en el nombre de Jesús en alemán también contesta lo mismo como que los argentinos me dicen mandala y en alemania me dicen mandala pero acá en los latinos me dicen mandala es como Jesús Jesús con acento pero yo lo sé que me están hablando a mí no es que yo lo sé así que no sé a veces pienso como la gente piensa que Dios es estúpido no sé por qué lo dejan así como si él no supiera a quién está llamando ¿me entiendes? así que no sé pero bueno toda esa gente se reencontra enoja porque ellos quieren llevarte para atrás que vos vas al Shabbat que vos vas a la circuncisión que vos vas al templo que vos vas al diezmo y todas las cosas que son el viejo pacto se te va impactizando en el viejo pacto y no seguro si vos tenés el Espíritu Santo no te vas a dejar envolver esas cosas amén amén muy bien vamos a parar Julio no hay suficientemente resistencia para los dos de nosotros para luchar amén Dios te bendiga bueno familia paz bendiciones bendiciones buenas noches amén amén amén